Y te acepta, tal como eres Nada más, no te ha desagresado el corazón En casita se vale cantar, ¿por qué no? Una música que no pase de moda Una música que es la moda Si alguna vez quieres volver Aquí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Esperaré